El stand de Sony en el Movagocone 2014, donde nuestro compañero Santi de Sony nos va a mostrar las bondades de la Sony Xperia Z2, una tablet realmente que va a dar mucho de qué hablar. Hola, buenas. Bueno, como muy bien ha dicho el compañero, aquí tenéis la nueva Xperia Z2. Como veis, es bastante similar en diseño, pero integra novedades y un restyling bastante acusado. Como podéis observar, es todavía más ligera y más delgada que su antecesora, a solo 6,4 milímetros y dependiendo de la versión Wi-Fi o 4G, estamos hablando de 426 gramos o 439 gramos, es decir, por debajo de los 440. Igual que la tecnología que encontramos en el Xperia Z2 la Libid Color LED, también la encontramos en el formato 10,1 pulgada de la tablet, que nos va a permitir todavía saborear y disfrutar de colores mucho más vivos que en los antecesores o en los equipos de la competencia. El audio también ha mejorado ya que en lugar de ir ubicado en las esquinas del dispositivo, van ubicados de forma frontal, consiguiendo así no solamente un sonido estéreo, sino mejor calidad de sonido. El procesador es el Snapdragon 61, que brinde 2,3 GHz y 3 GB de RAM. Y para este nuevo modelo hemos trabajado en ofrecer una amplia gama de accesorios y aquí os voy a enseñar una que es realmente espectacular, ya que el sonido que conseguimos para ver películas o escuchar audio es realmente sorprendente. ¿Qué? 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 ¡No te sé! ¡No te sé! ¡No te sé! Además este accesorio también ha servido para hablar porque ya que integra la nueva tablet módulo de voz Ah, o sea, para poder hacer llamadas, recibir... Eso, eso ¿Y el lanzamiento previsto para España? Está previsto para finales de abril, principios de mayo Vale Como el Z2 ¿Llegará junto al accesorio? El accesorio se viene de la parte, entiendo El accesorio se viene de la parte Lo bueno que tiene también el accesorio es que es compatible con el resto de dispositivos de la gama Xperia de la gama Xperia Z Ya que el sistema de carga Anda Viene también por inducción magnética Simplemente con cambiar la base Ya podríamos cargar pues Z1 Compact, Z2, Z1... ¿He visto también con lo que estoy viendo que tiene compatibilidad de NFC? Sí, todos nuestros accesorios se vinculan, que es vía bluetooth, pero se vinculan a través de NFC Lo que lo hace más fácil a la hora de conectar Pues, muchas gracias, la verdad es que en definitiva es una tablet muy completa Podemos ver que el peso es muy ligerito Una nueva apuesta de Sony que la verdad creo que va a tener un éxito increíble Ungeche Gracias.